Soy el ingeniero Rubén Luengas y vamos a ver algunas soluciones acerca de principalmente energía, ciberseguridad y optimización de ancho de banda. Estas tres soluciones en conjunto van a ser una gran herramienta cuando nosotros generamos nuestros sistemas de videovigilancia y en general, pues también lo podríamos aplicar con algunos otros equipos que requieran POE, no necesariamente con cámaras. Bueno, ¿qué es VivoTec? O bueno, ¿qué somos VivoTec? Pues bien, VivoTec viene de la parte de la convergencia de video, voz y tecnología, porque esto ya es un mensaje que queda muy implícito, no solo en esta presentación, sino en anteriores. Entonces rápidamente vamos a saltarnos esta parte. Aquí nada más por mencionar, ya abrimos una oficina en Colombia, no solo estamos ya en la Ciudad de México, que es donde nos encontramos actualmente, sino también ya contamos con una oficina física en Colombia, que es la de reciente creación. Entonces estamos en constante crecimiento, somos una empresa que no va a desaparecer de un día para otro, ni nada por el estilo. Entonces tengan la seguridad que como marca vamos a darles en todo lo que ustedes requieran. Bien, un poco acerca de nuestras soluciones, y voy a adelantarme a la siguiente. No solo somos cámaras, eso es algo importante de mencionar. Nosotros no solo vamos a venderles los equipos que van a permitirles visualizar escenas. También tenemos software y también tenemos servidores de video, bueno, equipos de grabación. Aquí donde dice video service es algo extraño porque le pusieron ese nombre, pero realmente son equipos que toman una cámara análoga y la puedo agregar, o bueno, la transformo a una señal IP, para poderlas agregar tanto a mis softwares de administración, BMS, CMS o a mis NBR, los cuales a su vez se van a poder integrar a mi BMS. Entonces, como se dan cuenta, no solo tenemos una solución netamente para video, sino tenemos la solución completa, adicional de los equipos POI que vamos a ver. ¿Hacia dónde estamos orientados? Pues prácticamente a cualquier sector del mercado. Obviamente habrá algunas consideraciones para poder participar en cada uno de ellos y parte les daré sobre eso en esta presentación. Algunos se verán en alguna otra oportunidad que tengamos ya centrado en alguna solución más en específico, como es el caso del transporte, que bueno, ya son otras maneras de cómo se generan las soluciones y el negocio también, meramente. Obviamente tenemos las mismas tecnologías o incluso algunas características superiores en la cuestión de óptica, no solo es netamente un ojo. Nuestra cámara tiene la capacidad de pensar, dado que nosotros somos propietarios del chipset. El chipset lo que nos permite es poder generarles desarrollos. Eso es la gran importancia que nosotros tenemos a diferencia de otras marcas. Y estos desarrollos normalmente no tienen ningún costo, y digo normalmente porque también va a depender de qué es lo que ustedes deseen desarrollar. Bueno, la parte de nuestras certificaciones y estándares internacionales que tenemos, somos una empresa verde, entonces estamos comprometidos con la parte del medio ambiente. De igual manera, si ustedes desean tener una capacitación más a fondo sobre nuestras soluciones, pues tenemos nuestras certificaciones presenciales impartidas directamente por nosotros o de manera introductoria, tenemos también sesiones online. A través de nuestra Vivotech Warrior Academy, la cual ustedes pueden entrar directamente desde nuestra página web. Y bien, ya entrando un poco en materia, pues es ver la parte de ciberseguridad. ¿Por qué ciberseguridad? Hoy en día, pues prácticamente todos los negocios están comunicados o tratan de estar comunicados lo mayormente posible a través de plataformas o acceso remotos. Anteriormente en la parte de vigilancia, lo común era encontrar un sistema en el cual, pues este sistema es netamente aislado. Es decir, que nadie más iba a manipularlo ni nada. Los sistemas análogos son de este tipo. Pero a raíz de estos cambios tecnológicos, ¿qué ha sucedido? Los clientes han empezado a querer tener conectividad con sus equipos y poderlos acceder de forma remota. Lo cual no está mal, pero desde un punto de vista de seguridad, pues obviamente implica que hay que revisar temas como, este, qué tan fuerte es su red. Que anteriormente, pues al ser un sistema aislado, pues no había ese tipo de problemas. Hoy día se ha visto un gran crecimiento de la preocupación sobre esto y principalmente a raíz de ciertos ataques a bancos directamente. En México en particular hay un caso en el cual hubo un ataque hacia uno de los bancos y la intrusión fue a través de una cámara. No fue VivoTec, eso téngalo por seguro. Pero no, obviamente esto, pues ya empieza a poner alertas a la gente de TI y dice, ok, una cámara IP al final también es un dispositivo por el cual también pueden franquear. Bien, pensando en esto, VivoTec creó una alianza en conjunto con Trenmicron, el cual ahora dentro de nuestras cámaras tenemos un paquete anti-intrusión adicional a todas las políticas de seguridad que ya incorpora nuestra cámara. Ahora, es muy, muy, muy complicado de por sí tratar incluso de hackear una de nuestras cámaras. Hasta el momento nadie lo ha hecho. O sea, nuestra seguridad en ese aspecto, únicamente con lo que nuestros parámetros propios de fábrica no se ha podido. Y a eso todavía le sumamos que ahora tenemos un paquete anti-intrusión. Este sistema, ¿qué nos va a permitir? Principalmente evitar, por ejemplo, aquellos ingresos tanto internos como externos de softwares tipo malware o de softwares que estén dedicados a tratar de vulnerar nuestro sistema. Para esto, voy a poner este pequeño video, en el cual, pues, obviamente, parte de lo que se menciona en este sistema es, primero, ¿qué vamos a hacer? Bloquear los ataques de fuerza brutal. Es decir, yo voy a estar conectado con todos mis equipos, pero a través de alguna dirección IP o a través de un sistema remoto, alguien va a tratar de ingresar un usuario y una contraseña. Normalmente, los equipos que llegan a ser más vulnerados en esta parte son equipos que, por default, no seguimos los protocolos normales de seguridad, que son asignarles un password seguro. ¿Qué hacemos siempre? A lo mejor por rapidez, a lo mejor por algún motivo se me olvidó cambiarle la contraseña, pero no ponemos realmente un acceso que sea lo suficientemente fuerte para que a través de estos softwares, pues, no puedan entrar. Normalmente, nuestras cámaras que incorporan en este sentido, al principio les van a solicitar un usuario y que coloquen una contraseña alfanumérica, en el cual, este, ustedes pueden usar mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres. Entonces, eso es lo que se recomienda, pero normalmente dejamos el admin admin. Bien, entonces, como dejamos el admin admin, el root admin o algo por el estilo, pues, ya aquí trata de acceder. Si nosotros le cambiamos, se lo niega. Si no, accede. ¿Qué pasa, entonces, cuando acceden a nuestro sistema? Bueno, pues, ya estos amigos que tratan de dañar algo, pues, ya van a poder comunicarse con algún otro sistema a través de la cámara. ¿Pero qué va a hacer la cámara? Bien, va a detectar estos comportamientos sospechosos y los va a bloquear, pero nunca va a dejar de mandar su stream de video hacia su servidor. Simplemente va a bloquear. Bien, bueno, ya me infectaron, ya lo bloqueé. ¿Qué voy a hacer? Voy a notificar a la nube a través de 3Mecro. Hay una sincronización periódica. Entonces, posterior a eso, va a generar un paquete la propia nube de 3MAC. Ese paquete va a ser enviado a la cámara dañada y, obviamente, de manera preventiva, va a mandarlo a todos en general, a todos los que estén dentro de esta plataforma. ¿Cómo es que va a funcionar esto? Bien. Bien, normalmente nuestras soluciones son de este tipo, ¿no? Tenemos las cámaras. Las cámaras están dentro de los sistemas. Y estos sistemas, a su vez, van a permitir, de acuerdo si están en VLANs o si tienen acceso directo, a Internet. Obviamente, por aquí algunos ya estarán diciendo, bueno, y esto solo funciona cuando son equipos que están conectados a Internet, se van a poder actualizar de todo. Bueno, es cierto, pero ahorita, vamos, de hecho, tenemos una manera de estarlo actualizando de manera banal. Ahorita les comentaría esa parte. Bien. Bueno, como les comentaba, ¿qué va a hacer entonces aquí 3MAC? 3MAC vamos a tener un paquete dentro de nuestras cámaras, las cuales van a estar en constante comunicación con el sistema principal de ellos, que es Smart Protection Network, que es una función que trabaja a través de la nube. Entonces, en base a esto, los reportes van a estar semanando periódicamente, si no me recuerdo, son cada 15 minutos. Posterior a esto, si durante ese periodo no se ha detectado nada, el sistema va a estar normal. Si se detecta algún ataque y esté desbloqueado, va a notificar a la nube y es entonces cuando va a empezar el proceso de generar alguna actualización, ya sea personal para ese equipo o de acuerdo al nivel del tipo de ataque que se haya dado, va a ser algo general. Bueno, hay una pregunta, pero pues la dice Alberto, pero no la entiendo muy bien. Dice, ¿y los otros tipos de penetración, cómo los utilizan en Calilux? Pero no dicen algo. ¿Cómo? Sí. No sé si Alberto, ¿puedes volver a escribir la pregunta un poco más clara? Sí, sí. Bueno, este, bueno, sí quedamos a la espera, pero si cualquier cosa es... Sí, yo te digo si volvés a escribir la pregunta. Sí, sí. Ya, mira, dice, ya no volvés a escribir, claro, los tipos de penetración que utilizan en Calilux. Pero no entiendo. ¿O tú entiendes, Rubén? No. O sea, lo primero que escribió dijo, ¿y los otros tipos de penetración, como los que utilizan en Calilux? Ah, ya, 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 ya. Bien. Sí, hay varias formas de hacer esto, principalmente una que es la de Boot Attack. Hay dos o tres fingers, o no fingers, pero softwares, principalmente, ya sea que trabajan en Windows o Linux, que son netamente dedicados a inclusión. Hay unos que son como tipo troyanos, no recuerdo, no recuerdo si están basados en Linux, ¿no? Este, que también son softwares que estaría bloqueando Tremacro. Tremacro realmente es el que va a estar haciendo todo este trabajo de fondo para bloquear los accesos. Nuestras cámaras, de hecho, están basadas en sistema Linux, este, de fondo, entonces, o sea, no, por esa parte de que sean bloqueados a, por otro tipo de sistemas, tengan la seguridad que no lo van a poder ingresar. De hecho, aquí nosotros, para realizar algunas pruebas, tuvimos que quitar todo la, o, pues sí, quitar todas las protecciones que tenía la cámara de fábrica. Lo hicimos de manera manual para poder, este, al menos hacer un poco vulnerable nuestro equipo. Y, aún así, no pudimos realmente vulnerabilizarlo. Entonces, bueno, hacerlo vulnerable el equipo. No, no pudimos hacer eso. Y a pesar de que quitamos, pues prácticamente todo, todo lo que son protecciones de, que viene de, propio de fábrica. Este, deshabilitamos permisos, varias cosas hicimos por ahí y no, no pudimos. Entonces, no, no es tanto por la parte de sistemas operativos, si, este, no sé si esto responde a esta pregunta, pero, bueno, si no, este, igual, cualquier cosa, pues yo les, les investigo y se los hago llevar a Camila para que también se los compartan con esta presentación. Eh, sí, dice que ok. Bueno, bueno, en el caso de nuestras cámaras, pues, como comenté hace un momento, va a ser un paquete, el que va a estar, únicamente nosotros vamos a tener que entrar al paquete y en cualquier momento vamos a activarlo. Va a ser muy sencillo. Por default viene apagado. El paquete tiene una duración de un año o tres años, depende el modelo. Es decir, posterior a eso se va a requerir adquirir una licencia, la cual a través de nuestro portal web se les va a indicar cuál sería el proceso para, para la adquisición. Porque esto va a ser, este, o sea, es un poco diferente como se maneja. Pero de entrada, este, todos los modelos, y si no aparecen en la lista que aparece en nuestra página web, nos indican y podemos generar un paquete especial dedicado a ese equipo. En el caso que el sistema no esté con un acceso remoto, el cual me permite hacer actualizaciones constantes, de manera automática, no hay problema. En nuestra página web, de igual manera, se van a estar cargando dichas actualizaciones de los paquetes y se va a poder hacer de forma manual. ¿Por qué menciono esto? Porque hay veces que el ataque no va a venir de fuera, sino también puede venir de dentro. Entonces, por eso es importante mantener, este, o tener habilitado este paquete. Como les comento, si no es necesario, lo pueden tener desactivado. La licencia solo va a empezar a correr cuando se activa por primera vez. Ahí es cuando nosotros vamos a, este, va a empezar a correr el año que tenga de vigencia o los tres años que tengan de vigencia. Va a depender. Tenemos compatibilidad con otros BMS, como Milestone, Genetech, a través de OMBIS. También, este, ya, ya, este, realizamos estas pruebas. Y, lógicamente, con nuestros NBRs y nuestro software BAS. Con esos vamos a tener, este, la compatibilidad. Estos son algunos por mencionar. También por ahí está, exacto. Bien. Por aquí también vamos a tener lo que son, un escenario de cómo es que funcionaría esto. Normalmente tenemos, este, nuestra PC Client. Podemos tener el sistema con o sin internet. Aquí va a depender. Un servidor principal. Y los, dentro de nuestros NBRs, principalmente los que van a ser de H.265, algo que comentaremos también. Esos equipos van a incluir lo que es Trenmic. Entonces, ya no solo van a ser cámaras, sino también nuestros NBRs los que van a tener la solución. Entonces, aquellos NBRs que tengan Portus POE se van a poder conectar a, este, a esas cámaras, a nuestro NBR. Las cámaras no necesariamente van a tener paquete porque el paquete lo va a tener el NBR. Y con eso van a estar protegidas. Aún así, cámaras que estén fuera de este sistema, bueno, ahí podremos poner también esta solución. Pero va a depender de cómo es que nosotros lo estemos pensados. Esto es una arquitectura, pues, muy sencilla que, obviamente, la complejidad, pues, tampoco es muy grande. Pero si no se lo requiere, podemos escalar. Ahora, ¿qué va a venir? Obviamente, para esto necesitamos, este, tener activaciones de eventos. Estos eventos, ¿dónde los vamos a mantener? Primero que nada, va a ser una detección de afectación o de ataque, que dependerá de lo que nosotros estemos, este, determinando. Va a trabajar el paquete, el paquete va a mandar, o la cámara más bien va a mandar, este, esta instrucción como una alarma, una alerta a los diferentes DMS. Eso me va a generar, a lo mejor, un pop-up dentro de la ventana, una notificación. Va a mandar un email, algo que van a realizar los DMS. Y, entonces, el usuario final va a determinar qué es lo que tiene que hacer. Actualizar thingwares, cambiar configuraciones del computador, a, este, acrecentar el firewall, las políticas de acceso de los firewalls. Habrá infinidad de cosas que pueda hacer la gente de TI. Aquí, simplemente es, la acción. Yo voy a estar notificando qué es lo que está sucediendo. La reacción siempre va a depender del usuario final. Nosotros, aunque queramos estar todavía más dentro del mundo del IoT, que es que automáticamente estos softwares incrementen sus niveles de seguridad, la realidad es que, obviamente, son sistemas completamente diferentes y no se van a estar comunicando entre sí. Pero sí vamos a poder tener, entonces, la notificación para que nosotros podamos realizar los ajustes necesarios a nuestra red. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta adicional. Sí, sí, hay una pregunta. Henry Bichemil dice, ¿Cuando se vence un paquete de licencias, las cámaras y el sistema colapsa? No. ¿Exponemos el cliente que su ITE será vulnerable? Sí, va a ser vulnerable, pero aquí también va a depender de qué políticas nosotros hayamos puesto dentro de nuestra propia cámara. Como les comento, lo más sencillo de entrada es asignarle un password fuerte. Eso va a ser lo más sencillo. De hecho, dentro de nuestra página también tenemos todo lo que son políticas para generar un sistema menos vulnerable, sin incluir Red Micro. Obviamente, cuando se acabe la licencia, ustedes van a tener la opción de renovarla o ya no contar con este servicio. Ahí va a depender. Como les comento, el primer año o los primeros tres años de acuerdo al modelo son completamente gratuitos. No hay necesidad de cobrar. La licencia tampoco es algo fuera del mundo, algo que sea impagable. Creo que va a ser muy accesible. Ahí el dato lo tendrían que checar directamente con Bull Protection y para determinar cuál sería el costo, si es que están pensando en esto. Pero, pues, obviamente tendrían un tiempo para saber si realmente lo requieren o con las propias políticas o recomendaciones que nosotros estamos realizando dentro de nuestros documentos. Bastaría. Va a depender también un poco del proyecto. Hay empresas que tienen muy bien administrada toda la parte de seguridad. Entonces, el que tengan Red Micro, a lo mejor ya tienen algo funcionando de ellos. Y esto, pues, obviamente va a generar un arruplazo muy bueno. Pero, bueno, va a depender también de las soluciones. No sé si haya otra pregunta de momento. No, Rubén, no hay más preguntas. Vale. Entonces, bueno, vamos a continuar un poquito. Ahora sí con la parte de nuestros switches administrables en capa 2. Aquí, bueno, lo que nosotros queremos es la optimización del sistema, obviamente, en tiempo real, para que ustedes puedan disminuir sus costos, tanto de instalación como la resolución de problemas que tenga el cliente. Y, obviamente, a raíz de esto, pues, nosotros podemos ofrecer un nuevo tipo de servicio, el cual lo podemos tener como un plus o lo podemos cobrar como algo aparte. Eso va a depender también de su propia estrategia de negocios. Pero ustedes dirán, bueno, en el mercado existen muchas switches que son administrables y, obviamente, de marcas que son más conocidas en el mundo de redes. Y ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿qué te ofrece tu ficha? Es cierto, nosotros no venimos a descubrir el hilo negro en esa parte. Aquí lo que venimos a hacer es tener un equipo eficiente para la parte de videovigilancia y adicional que pueda proveer la energía hacia nuestros equipos de manera eficiente. En el mercado existirán, claro, equipos que son poor, pero están pensados más para la parte del big data. Y no están pensando en cómo es que funciona un paquete de video. No es lo mismo estar mandando muchos correos que, en su general, que la mayoría son texto o algunos videoclips de unos cuantos minutos, a estar mandando video 24 horas 7 días, eso es algo que no todos los switches, aunque sean administradores, aunque sean poor, van a poder administrarlo de manera correcta. Y eso va, además, de la mano también por el tipo de codec que nosotros estamos ocupando al momento de realizar las transmisiones del video. El video normalmente nos estamos mandando en H.264, H.265, principalmente. Entonces, esto es lo que a veces le cuesta a otros procesar de manera adecuada. Esas son las ventajas que tienen nuestros switches sobre otros sistemas. El poder hacer eficiente esta transmisión de los paquetes de video. Pero obviamente no solo va a servir para cámaras de Botec, también va a servir para todos aquellos dispositivos que requieran POE, como AccessPoint, como teléfonos IP, o algún otro dispositivo que lo requiera. La entrada, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Algo muy sencillo. A lo mejor ya no tengo que abrir la ventana de comandos de Windows y estar ingresando el PIN para saber dispositivo por dispositivo. Mejor ingreso al switch y a través del switch hago exactamente lo mismo. Algo muy sencillo. Pero que a la larga esto nos va a decir si la conexión está adecuada o no. De igual manera voy a poder crear VLANs para hacer estas segmentaciones de manera rápida. Si nuestros sistemas ya tienen alguna segmentación en específico, normalmente nosotros siempre le ponemos un VLAN ID. Ese VLAN ID es el que vamos a colocar aquí. O si es un sistema nuevo, le vamos a poder colocar el que nosotros deseamos. Como requisito, solo ponerle algún nombre, alguna descripción. Y posterior a eso, solo ir seleccionando los equipos. Finalmente que ya los tengamos seleccionados, le damos en Aplicar y listo. Tenemos una VLAN generada. Así de sencillo. No hay que tampoco estar entrando a la línea de comandos propia del switch. Que también eso nos lleva a quitar un poco de tiempo. De igual manera, estas funciones, pues igual ya algunos equipos ya lo estarán incorporando. Pero con tres clics. Bueno, acá es muy rápido generar este tipo de sistemas. Podemos agregar mapas o planos principalmente de nuestro edificio. Podemos agregar hasta 20 imágenes diferentes para aquellos pisos o sistemas muy grandes. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar el equipo y colocarlo en la posición adecuada. Imagínense que el día de hoy yo termino la instalación, dejé todo en orden y al día siguiente pues me voy a otro sistema. Bueno, pues el día de mañana a lo mejor sucedió algo y yo ya no voy a estar. Van a tener que mandar entonces a otra persona para que logre identificar la falla. Y esta otra persona se va a tener que comunicar conmigo en un sistema tradicional para determinar dónde están los equipos, qué es lo que está sucediendo, cómo están las rutas. Ok. ¿Qué tal si para esto mejor entra directamente al switch y él de manera visual puede ubicar los equipos? En el mismo plano nosotros a través de los software dedicados a diseño de planos, podemos indicar cómo están las rutas de cableado. Este normalmente pues lo exportamos ya en un PDF y a través de eso o a través de una imagen vamos a poder cargarlo. Nuestro switch solo carga imágenes, entonces si ustedes exportan un PDF pueden hacer la captura de imagen y directamente desde su software exportarlo como una imagen. Y bueno, ahí van a estar diseñados cada una de esas rutas y va a ser fácil de identificar. Entonces obviamente esto va a simplificarle a la persona que está llegando al día siguiente, primero la ubicación, segundo, si está teniendo problemas con la comunicación, ya lo vimos primero con el PIN, vamos a poder realizar algunas otras acciones, sí, ahorita se los voy a comentar, digo para no adelantar metálico. De igual manera tenemos soluciones en las cuales vamos a tener videovigilancia urbana, tenemos una integración con Google Maps, actualmente esto también ya va a requerir de algún licenciamiento porque Google ya cobra el servicio de integración. Anteriormente hasta hace un meses era gratuito, ahora este servicio ya también lo cobra. Entonces bueno, ahí va, vamos a tratar de que, pues, esto aún no se ha solucionado, pero ya tiene la solución. Déjenme ver si les puedo presentar más este, nuestro switch, para que más o menos lo vayan conociendo. Bien, mientras continuamos con eso, lo que carga la página. ¿Qué también podemos poder hacer? Vamos a configurar el POE. No necesariamente vamos a ocupar todo el presupuesto que tenga nuestro equipo POE. A lo mejor tenemos una cámara que me consume 5 watts. Para arranque podríamos considerar un 15, 20% adicional. Supongamos que vamos a ocupar por ese puerto 10 watts, únicamente para esa cámara. Estamos ahorrando presupuesto para alguna otra cámara que me pueda consumir los 30 watts. Eso es lo que estaríamos haciendo. Entonces, el poder configurar el POE es una herramienta que me va a permitir ahorrar energía, ahorrar presupuesto propio del switch y en dado caso, deshabilitarlo. A lo mejor no tengo conectado ningún equipo que me requiera POE en ese puerto. Entonces, vamos a tener ahí diferentes maneras. Bien, aquí voy a poner este. Esto sería una interfaz de nuestro switch. Es precisamente algo, un equipo pensado para vigilancia urbana. Ahí están todos nuestros equipos. Y actualmente, esto es lo que van a tener. Entonces, al final ustedes van a poder ver el mapa, no hay ningún problema. Pueden agregar más equipos, pueden arrastrarlos, esto lo pueden hacer en todas las vistas, excepto en la topológica. Aquí voy a mostrarles cómo se encuentra la red. Y si es que hay más de un switch, es decir, si yo tengo aquí este, que es uno de los principales, bueno, me va a marcar el modelo al cual me estoy conectando. De igual manera, el segundo switch, siempre y cuando sea una red, vivo T. Si no, me va a aparecer como un nodo. Esto significa que es algo, a lo mejor, un equipo de algún tercero o de alguien más que no voy a poder ver. Voy a poder ver las PCs, voy a poder ver información de los demás dispositivos, como lo que son macadres, nada más. Y dirección IP. No voy a poder tener mucha información de ellos, pero sí voy a tener información de mis cámaras. Ahí voy a poder tener modelos. Modelo, firmware, ¿cuánto puedo estar administrando versión de firmware? Aquí voy a poder realizar algunas otras funciones, como actualizar cámaras desde mi propio switch. No, no voy adelantando tanto. Bien. Entonces, son varias funciones las que nosotros podemos tener dentro de nuestros equipos. Otra de ellas es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos en horarios de oficina? Esto a lo mejor no aplica para cámaras, pero sí puede aplicar para los equipos POE que no son cámaras. Los access point, los teléfonos y PEP. Estos equipos, bueno, van a, normalmente hay un horario en el cual van a estar trabajando. Después de las 10 de la noche y antes de las 7 de la mañana, seguramente no va a haber nadie. ¿Por qué no apagamos esos equipos? De igual manera, vamos a ahorrar energía y únicamente dejamos aquellos que son de carácter importante como las cámaras. Entonces, ahí por puerto vamos a poder seleccionar cuáles son este, los días que van a estar habilitados y las horas. Eso va a ser la parte del programa. Monetario del tráfico, pues obviamente necesitamos saber cuál es el consumo de hechos de bandas que van a tener los equipos. Si hay alguno que nos está presentando alguna normalidad, pues seguramente va a estar mal configurado. En el caso de las cámaras, este, se llega a dar, hay soluciones para poder disminuir estos consumos, que es parte de lo que vamos a ver, que es H.265 H.265 más nuestras soluciones Mastery. Entonces, por eso va un poco de la banda. De igual manera, vamos a poder verificar de forma sencilla, que era algo que les comentaba previamente en la parte del mapa, bueno, y cómo vamos a determinar si realmente es el cable. Bien, hay una función que nos permite ver si el par está abierto y en una longitud aproximada del cable. Pero, esta longitud aproximada es el cableado total. No significa que sea la distancia a donde se encuentra la falla. Para que esto funcione de igual manera, el cable que se debe estar utilizando debe de ser superior a 3 o 4 metros para que pueda mandar el estatus del diagnóstico de cable. ¿Y qué es lo que va a hacer? De forma muy sencilla me va a decir si está abierto o cerrado el par o si no se tiene información. Entonces, por ejemplo, si veo que hay dos pines o dos pares abiertos, seguramente puede ser o que está trozado el cable, habría que revisarlo y si solo es uno, posiblemente es una alponchada en alguna de las puntas. Habría que verificarlo y eso, pues, obviamente nos disminuye cuáles son las acciones a tomar que nosotros tendríamos que hacer previamente revisando el switch. a lo mejor todavía ni siquiera mandé a la persona y ya sé qué es lo que tengo que hacer en sitio. Rubén, hay una pregunta. ¿Se puede acceder remoto? Sí, pueden acceder de manera remota al switch. Es decir, que si ustedes, este, si su cliente les llama y necesitan verlo rápidamente, pueden acceder a la interfaz del switch de forma remota. switch, el switch. Listo. Ahora, vale. Continuando. Entonces, tenemos también la función de power delay. Power delay, pues, normalmente, ¿qué sucede con aquellos equipos que de repente se va la luz o se acabó la energía del UPS? Al final, algo sucedió y se apagó de forma que no se se desconoce por qué. Bueno, seguramente cuando regrese la energía, todos los equipos poder me van a volver a solicitar encender. Pero, ¿qué pasa cuando ellos se encienden? Normalmente solicitan un poco más de su consumo normal. Entonces, seguramente van a sobrepasar lo que el switch ya tiene como presupuesto para los equipos. Por protección, se va a reiniciar y no solo mi equipo. Muchas otras soluciones también hacen ese tipo de deluxe, por así decirlo, para protegerlos. Entonces, tengo que mandar a un ingeniero CSNA, tengo que desconectar los cables, encender el equipo e ir conectando uno por uno. ya mandé al ingeniero CSNA. ¿Qué tal si desde manera previamente yo le configuro cuál es el tiempo en el que tienen que encender cada uno de estos equipos? Es decir, yo tengo cámaras que esas cámaras inician de manera automática. Access point, teléfonos IP, vamos a darles a lo mejor un delay de 10 segundos, 20 segundos, 300 segundos, que es lo máximo que nosotros podemos poner. Y obviamente esto le va a dar tiempo al equipo para que cuando inicie, no todos los equipos soliciten de entrada el port, sino va a ir encendiendo de manera gradual cada uno de ellos. a lo mejor hay cámaras que van a tener todavía mayor prioridad que otras, otros van a decir, bueno, no hay tanto problema que encienda después. Entonces, aquí todo lo vamos a poder configurar por puerto. Entonces, todas estas configuraciones se hacen en un principio para poder después agilizar lo que es el troubleshooting, la resolución propia de los problemas que tengamos dentro de estos sistemas. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? En la entrada, pues ver la lista de dispositivos, las vistas topológicas, las configuraciones de VLAN, reinicio de puertos POE, también de forma remota, diagnóstico del estado de los dispositivos, que es lo que vivimos con ver la parte del cableado, la parte del PIN, la administración de las cámaras, podemos actualizar el PINware desde el switch. y si tenemos 30 cámaras del mismo modelo, con un clic podemos actualizar esas 30 cámaras. No es necesario entrar una por una y hacerlo de manera de manera, todo a través del switch. De igual manera, podemos, alguna configuración, algún planchado que nosotros ya tengamos, podemos exportarlo de una cámara e importarlo al año, restante del mismo modelo. Entonces, ahí son varias soluciones que nosotros podemos hacer. Entonces, aquí por ejemplo, estos son el listado de todos los equipos que han estado conectados a mi sistema, porque también me va a guardar ese historial y cuáles son los que aún están en línea de todo el sistema en general. Si son VivoTech, pues obviamente voy a tener más información. Si no son VivoTech, pues bueno, va a estar restringido hasta qué punto vamos a tener. Aquí si se dan cuenta, vamos a poder cargar las imágenes y podemos cargar hasta 20 archivos. El formato, pues es JPG y podemos irlo seleccionando para eliminarlo o, este, cuáles son los que vamos a mostrar. La parte de los diagnósticos, también, esto es meramente el puro pink para saber cómo se encuentran. Este es un esquemático de nuestra oficina aquí en México, no es muy grande, pero, por ejemplo, puedo agregar una cámara adicional y moverla. Si no me interesa, la puedo quitar. Esta parte como resumen. Entonces, de aquí mismo puedo tener perdón, perdón, dependiendo también de la imagen. Aquí está. Aquí es necesario, por ejemplo, si ustedes, en mi caso, yo no tengo Koku Templar, entonces, aquí me está poniendo el porqué, pero eso ya no en todos los modelos es necesario colocar. Va a depender, también, algunos van a permitirlo, el monitoreo de cómo se encuentra el estado de la red. Ahí, por ejemplo, ya me está generando la gráfica. Esto lo estoy haciendo desde la cámara. bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Disminir costos, optimizar su sistema y generar nuevos negocios con esto. Es algo muy, muy sencillo. La ventana importante en este caso, pues, es solamente las funciones de videovigilancia, pero adicional, pues, tenemos lo mismo que cualquier switch de capa 2. Ahí sí, la utilización sigue siendo exactamente la misma. Protección por puertos de hasta 6 KBAs, eso es algo importante. No tengo que comprar dispositivos adicionales para proteger mi sistema. Ya viene dentro del mismo equipo. Y tenemos obviamente switches de 8 hasta 24 puertos. Bien, ¿y qué pasa cuando tenemos entonces ahora soluciones para exterior? Yo les mostré que podemos poner en Google Maps cualquier switch que esté ubicado dentro del mapa, ¿es cierto? Y vamos a poner entonces un IDF, a lo mejor este IDF dentro del gabinete va a tener un switch industrial, una fuente de alimentación, los protectores contra descargas, tanto en Asia como en Poe, para el equipo. Y todo esto va a estar dentro de un gabinete. nosotros tenemos una solución donde ya todo esto está embebido en un osol. El equipo puede soportar temperaturas superiores a los 50 grados. Entonces, va, incluso un poco más. les muestro en detalle. El equipo IP67 es antibandámico, por lo cual, en cualquier ambiente que sea necesario, va a trabajar de manera óptima. Y la instalación, pues, es muy sencilla, porque ya tiene todo en un solo equipo y yo solo tengo que llegar y montarlo, no tengo que hacer más. lo puedo alimentar tanto por AC como por DC. Si nosotros tenemos un sistema en el cual se está alimentando por paneles solares y adicional tenga radioenlaces, bueno, vamos a poder entonces llegar a través de cobre o, si ya venimos a través de una línea de fibra, también vamos a poderle poner los first plate. La parte del protocolo de Spanning Trail, obviamente para nuestras topologías en anillo, si se pierde la comunicación, vamos a poder mantener esa comunicación. Hay un switch master que nosotros también tenemos en la parte de, este, netamente fibras, que es lo que va a estar distribuyendo. Un ejemplo rápido, tenemos nuestras cámaras, normalmente en estos sistemas de tipo de arbolitos de Navidad ponemos, este, las cámaras, llegamos con nuestra red, llegamos con alimentación y, cada puerto en menos, en este modelo de 120 watts puede proporcionarme 30 watts por puerto. Pero, pues, igual tengo otros sistemas 100 metros, no hay problema, podemos, con un solo equipo, alimentar hasta las cuatro cámaras. podemos suministrar también hasta un máximo de 60 watts por puerto con otro modelo de, este, de cuatro puertos, lo cual me permite poner cámaras PTZ y adicionar, este, puedo montar más cámaras. switch de ocho puertos y, obviamente, los accesorios de montaje que no pueden faltar para, este, postes menores a nueve pulgadas o mayores a nueve pulgadas para ponerlos en esquina y, finalmente, dicen, bueno, no quiero el gabinete, yo ya tengo pensado otra solución, no hay ningún problema. También contamos con un switch industrial, aquí nada más es el puro equipo para poderlo montar dentro de una solución que ustedes ya tengan pensada. Igual, este, va a soportar temperaturas muy extremas de operación que van desde los mayores 40 hasta los 75 grados. Entonces, las soluciones, pues, sí son realmente, este, configurables a como ustedes estén pensando su proyecto, ya sea que sea dentro de racks, para exteriores en gabinetes o soluciones industriales. Aquí es un poco más de las protecciones, en este caso tenemos protecciones en hace de hasta 40 KBA y 6 se mantienen para la parte de puertos. Las rangos de temperaturas son de menos 40 a 65 grados, los que van a soportar los equipos. Esto es una meramente parte comercial, si ustedes están interesados un poco en estos modelos, bueno, se pueden contactar con con su mayoría y se necesitan con Full Protection para que les notifique cuál sería el modelo más adecuado para eso. De igual manera, nosotros vamos a poder estar apoyando en cada uno de sus proyectos para asignar el modelo adecuado. De igual manera, pues tenemos switches no administrables. Estos switches me van a permitir tener una instalación más rápida sin necesidad de configurar nada, pero van a tener una característica importante. Los equipos tienen dos u ocho puertos con modo extendido, que será en modo extendido. Es una solución que me va a permitir de mandar no solo a 100 sino a 200 metros. Entonces, va a cambiar aquí un poco la solución. De igual manera, habrá equipos donde ellos tienen una función que se llama VLAN MOTE. Ahorita les explico esta parte. Bien, los equipos van a tener protecciones contra descargas de igual manera que los switches administrables, tanto en la G como en la C. Van a poder soportar tolerancias más altas de energía, en este caso, cuando tenemos picos de 280 volts o 300 volts. Ahí vamos a poder soportar un minuto en el caso de 300 volts o cuatro horas en el caso de 280 volts. Esto es la parte importante, el modo extendido. Nosotros vamos a tener una asignación del standard mode, lo que es algo normal. En el modo extendido, cuando nosotros lo activamos, vamos a poder llegar a 100 metros, pero algo importante va a pasar con la velocidad de transferencia. Esta va a caer de 100 megabits por segundo a solo 10. Pero, dicen, bueno, con 10 megabits ¿qué puedo transmitir? Ni siquiera una cámara a lo mejor puede pasar. Para eso está nuestra solución de SmartStream y H.265, para que esos 10 megabits sean más que suficientes para esa transferencia. Entonces, pues, normalmente esto es lo que tenemos en un sistema. Hay veces que no da el presupuesto para un UPS, por ende vamos a tener picos. Para eso están las protecciones donde nace, como como en la parte de los puertos. Aquí es justamente lo que les mencionaba. Normalmente con el modo estándar, pues, yo puedo poner en medio a lo mejor un extensor POE, que al final no es un extensor, es un switch de un solo puerto alimentado por POE y ese otro puerto que tiene de salida también va a ser POE. Entonces, sí es un extensor al final, pero con un chip de un switch interno, al final va a ser también un nivel. Como lo activamos, se activa de una forma muy sencilla, cambiando de posición, únicamente el deep switch que venga dentro de mi equipo. En el caso del BID&MO que comenté antes, normalmente en los switches no administrables, todos los puertos entre sí se pueden comunicar y a su vez pueden ver al puerto del inquieto, al puerto troncal principal, al loop link. Cuando nosotros activamos esta función, cada puerto solo se va a poder comunicar con el puerto link. Entre ellos no vamos a poder ver nada o ningún otro dispositivo, solo la comunicación entre estos dos. Todo lo demás queda deshabilitado. Si ustedes están dentro de una red administrada, esta función no interfiere con la operación normal, porque al final ustedes están conectando un switch no administrable y seguramente si está dentro de una red o dentro de una VLAN en específico, es el puerto o link el que se estará comunicando hacia alguna otra parte de mi sistema. ¿Dónde voy a poder ver? los ocho dispositivos que estén dentro de mi switch. Eso va a ser importante. Únicamente va a operar el VLAN dentro del switch. No va a afectar en absoluto el resto el resto de mi red. De igual manera, estos mismos equipos los tenemos para exterior. No solo son para interior, también los tenemos como solución para exterior. La cual ya está lista para instalarse de igual manera que nuestros switches administrables de capa 2. exactamente lo mismo, cuentan con el modo extendido hasta 200 metros, pero en este caso cuando nosotros lo activamos, también se activa el VLAN mode al mismo tiempo. Entonces, cada puerto solo va a poder comunicarse con el Uplink, nada más, cuando se tiene el modo extendido. En este caso, los equipos ya no contarían con ese VLAN mode. Esto sería una forma de cómo es que trabaja, se activa y ya puedo tener otros 100 metros más. Como les comenté, tenemos extensores PoE, los cuales puedo alimentar con inyectores de hasta 95 watts. pero no me van a proporcionar más allá de 70 watts. Ahí va a haber una reducción de voltaje. Estos equipos son totalmente pasivos, con lo cual no requiero poner un punto adicional de alimentación. Eso también es algo importante para poder este, para darle más valor a nuestra solución y no tener que poner un segundo cableado o buscar un punto de energía lo más cercano posible al equipo. No, en este caso, el propio PoE que ya me está suministrando el inyector o el switch va a ser capaz de alimentar el equipo y proporcionar el PoE al resto de los equipos. Puedo poner un máximo de dos equipos, una distancia de hasta 300 metros que lo que puedo cubrir con un arreglo en DC-Shane. Tanto para la solución en modo extendido como para la solución de extensores de extensores PoE es importante utilizar cable UTP categoría 5E o 6 que cumplan con los estándares 3P ETL o prácticamente 100% de cobre. Esto para asegurar que las distancias que nosotros vamos a llegar van a ser la suficiente, este, van a poder alimentar a los equipos de manera correcta. Eso sería. Bueno, un ejemplo de esto pues serían los switches que tienen 60 watts que alimentan cámaras de consumo de 48. ¿Ok? Puedo poner un extensor PoE y llevarlo a otros 100 metros este equipo a una distancia total de 200 metros. De igual manera, si el switch no es PoE puedo poner inyectores de 30 watts hasta 95 como comenté. De igual manera, poder mandar cámaras, en este caso una cámara tipo AF que me conforme alrededor de 15 watts, mandarla a mayores distancias o 95. Y bueno, pues ya vamos creando nuestra, nuestro, este, sistema. Tenemos inyector, extensor PoE que tienen dos salidas con lo cual voy a poder poner dos equipos a lo mejor ramificados y cada uno a 200 metros del switch original. Aparte, si yo puedo alimentarlo o si la alimentación me da para ponerlo a mayor distancia, puedo crecerlo hasta otros 200 metros. Ok, cambiando una fuente, aquí sí trabajaremos únicamente con fuentes porque no hay un switch que me provee 95 watts, podemos cambiar el sistema y poner a lo mejor otro equipo extendido. Aquí no hay magia. Aquí lo importante es considerar que cada 100 metros hay una pérdida de 5 watts. a eso hay que sumarle el consumo de cada cámara y el consumo propio de los equipos para poder determinar cuál va a ser la fuente más adecuada a mi solución. Entonces, este, es, si ustedes requieren ayuda para hacer estos cálculos, como les comento, pueden apoyarse sin ningún problema de nosotros. De igual manera, tenemos estos mismos extensores pero para exterior, no sólo para interior, estos también son para exterior. Y lo importante, su propia protección contra descarga, siguen siendo equipos pasivos, son IP67 y soportan temperaturas desde menos 40 hasta 85 grados. Entonces, prácticamente pueden operar en cualquier ambiente que nosotros lo pongamos. Siendo sinceros, lo que es Centroamérica, México, jamás vamos a llegar a, este, menos 40 grados, misma región andina, tal vez en la, en las cumbres más altas, sí podemos tener menos 40, pero normalmente nuestros sistemas no van a estar a esas alturas. Entonces, vamos a poder operar sin problema alguno. Y exactamente lo mismo, trabajan de la misma forma. Aquí lo importante, siempre recuerden, el estándar 3P ETL del cableado estructurado que van a ocupar. Eso es lo importante. Inyectores, pues, obviamente, tenemos tanto para interior como para exterior. Entonces, también tenemos soluciones que, en la cual únicamente deseo llegar con alimentación y ya viene también una línea de cobre por ahí para la cámara, lo podemos colocar sin problema. ¿Cómo es que quedarían estas soluciones montadas? A lo mejor son para LPR o a lo mejor es una solución un poco más remota. Tenemos una gama de switches industriales y convertidores de fibra a Ethernet o Poe. Eso es importante. Tenemos esos convertidores también. Aquí hay un switch industrial que está pensado para la parte de movilidad. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, hay que considerar que dentro de movilidad hay una certificación que debemos cumplir principalmente que es la EN519. 150-155 que es para la parte de vibraciones. Sumado a esto, nosotros ocupamos conectores M12 que son los que sugerimos para este tipo de soluciones donde no vamos a tener el problema de que el cable se cortó porque al final el cobre es muy fácil de que se troce. Hay maneras de protegerlo, sí, pero bueno, tenemos también esta otra parte donde es más eficiente la manera que se hace el conectorizado y de igual manera como se administra el sistema. Tengo mis puertos LAN donde a lo mejor lo llevo a una PC embebida o embarcada dentro de nuestro vehículo, nuestros puertos los POE hasta 4 y ahora vamos a tener un switch de hasta 8 puertos o 16 no mal recuerdo que también son para la parte. Alimentación redundante de igual manera con conector M12. Tengo dos puentes de las cuales yo puedo estar alimentando mi equipo y finalmente una salida relay por alguna función que yo adquiera adicional. Bien, no sé si hasta esta parte en cuanto a los switches tengan algunas preguntas para pasar a la parte final que sería la parte del SmartStream y H.265. No, Rubén, no hay preguntas. Vale. Bueno, entonces, pues como ya se den cuenta tenemos una gran solución en cuanto a alimentación hacia los equipos y que están pensados para el manejo de video y no solo de video, también pueden ser cualquier otro dispositivo que ustedes requieran conectar. no está restringido que solo sea con nuestras cámaras, puede ser con cualquier otro equipo de terceros. Pero había un detalle con algunas de nuestras soluciones, ¿cómo puedo optimizar ese ancho de banda si solo me da entrega 10 megabits en algunas soluciones? Bueno, pues para eso nosotros tenemos en lo que es nuestro códec H.265, el cual nosotros venimos trabajando desde hace unos 4 o 5 años, no somos de reciente incorporación a este tipo de protocolo, ya tenemos un buen rato trabajando, en el cual pues comparándolo por ejemplo con un H.264, pues tenemos en automático por cambiar el códec, una reducción de un 30 a 35% simplemente por cambiar el códec. Adicional, tenemos un analítico que se llama SmartStream, el cual va en su tercera generación en algunos equipos, lo cual me permite reducir aún más ese consumo de ancho de banda hasta un 80%. Obviamente esto va a depender mucho del tipo de escena que yo tenga, si es una escena muy compleja, finalmente voy a tener un ancho de banda alto, si es una escena simple o sencilla, por ejemplo un estacionamiento con poca actividad, seguramente va a ser más notorio esta reducción de ancho de banda. SmartStream 2 pues trabaja a través de lo que es un Smart Codex o que es lo mismo optimiza la parte de visualización que me entrega la cámara. De igual manera, esto por ejemplo, se los voy a poner acá para que ustedes lo puedan ver. a ver si aquí está. Bien, este es un video tomado en la Ciudad de México. Si ustedes se dan cuenta es una cámara que está configurada a 3 megapíxeles 30 cuadros por segundo. No está activo SmartStream 2, simplemente lo tenemos a una buena calidad y con un consumo máximo de 40 megabits. Aquí ustedes pueden ver el consumo que está teniendo esta cámara en ese momento. Casi 6 megabits, 7 megabits aproximadamente. Y eso es por la actividad que se tiene. Bien, cuando nosotros activamos H265 y adicional le ponemos SmartStream 2, es la misma escena y solo me está consumiendo 300K, 200K. Nada comparado con la otra vista. Pero si ustedes alcanzan a ver todo lo que no tiene movimiento está disminuido en calidad de imagen y la zona que sí tiene movimiento va a tener la máxima resolución. Esto es con SmartStream 2. Pero bien, nosotros también tenemos soluciones en una tercera generación. Entonces, ahora, dentro de esta tercera generación, pues vamos a tener una parte de que la propia reducción ahora va a ser aún mayor, hasta un 90%, un 95%, comparándolo con H.264, sin ninguna opción de SmartStream. En este caso, si hacemos la comparativa con SmartStream 2, comparado con SmartStream 3, donde obviamente la reducción es mucho mayor. pero, pues, eso lo dicen las diapositivas. Podríamos verlo de manera directa, por ejemplo, aquí, cómo es que vamos a hacer esa reducción, a través de la, este, de nuestros algoritmos, que en este caso ya es completamente nuevo, a comparación de lo que era antes SmartStream 2. ahí podemos ver, por ejemplo, cómo se reduce ese consumo de ancho de banda entre cada uno. Y, el comparativo que hacen principalmente en la noche, que es donde más se incrementan nuestros, este, nuestros anchos de banda, no solo de nosotros, sino de cualquier equipo. Ahí es donde vamos a tener esos incrementos. Pero bueno, de igual manera, si ustedes dicen, no, pues, ¿sabes qué? Este, sí, me parece bien, pero quiero verlo más en vivo. Perfecto. No sé si ustedes aquí alcanzan a ver, y lo voy a poner un poco mayor, el consumo de ancho de banda que está teniendo esta cámara, está casi por los 20 megas. Está en una configuración de JPEG. Es una cámara, 4K, la que se está visualizando. Aquí podemos ver por la resolución que es una cámara 4K. Bien, vamos a cambiar este tipo de código. Aquí vamos a ver, son 20 cuadros por segundo, está en calidad buena, 20 megas. Ok. Vamos a desactivar Smart Stream 2, vamos a ponerle aquí Fix Quality, y vamos a ponerle igual los mismos 20 megas, los mismos 30 cuadros por segundo, le vamos a dar en salvar. Vamos a ver, por acá se está actualizando el stream, está haciendo la modificación para mostrarles cómo es que se hace esa reducción en el ancho de banda, únicamente por cambiar un código. Voy a restar un poco la página. restable, poca actividad. Perdón por la escena, es muy, muy simple, pero no tenemos mucha actividad, entonces ahí es por lo que me está generando este detalle para poderles mostrar. está actualizando seguramente. Bueno, en lo que se actualiza, lo que les comentaba precisamente es, pues únicamente estamos haciendo cambios de code, con lo cual vamos a ir reduciendo nuestros consumos de ancho de banda. Y aquí ya, ya me falló esta cámara, que hasta hace un momento estaba mostrando bien la señal. Bueno, pues la idea es esa, principalmente, mostrarles cómo es que simplemente cambiando nuestros codecs, pues podemos ir haciendo la reducción de ancho de banda. A ver, aparentemente subió, no, se mantiene más o menos, pero si se dan cuenta, ya incrementé también los cuadros por segundos que la cámara me está pudiendo suministrar. ¿Ok? Entonces, si veían la otra, estaba mandando solo 4 o 5 cuadros, a pesar de que yo le configuré más, estaba muy limitado ahí. Bien, vamos a activar Smart H.265, lo vamos a dejar igual en 20 cuadros, la misma resolución, y en este caso voy a, vamos a dejar la misma calidad, vamos a ponerle aquí 20 megabits, y dentro de el Smart Codec vamos a ponerlo exagerando hasta el máximo. entonces, aquí está salvado, y deberá de empezar a realizar sus cambios. No sé si hasta que ustedes tengan alguna pregunta, vamos a revisarlo. No, no hay preguntas, Rubén. Ok, perdón, estoy aquí, es prácticamente ya la parte final. Esta es la escena de la Codec H.265, aquí si ustedes se dan cuenta, el consumo que estoy teniendo en esta cámara, en este momento, de 20 megas, solo estoy consumiendo 100K. Y lo único que hice fue ajustar ese Smart Codec. Aquí por el tipo de resolución, pues ya no me permite visualizarlo en navegador de Chrome. Ahí una disculpa, voy a dirigirme nuevamente aquí a la parte del video, voy a no exagerarlo tanto, vamos a bajarlo, y vamos a ver que mejora nuestra escena, ya no se ve tan pixeleada, pero si incrementa mi ancho de banda, ya no son 100K, ahora son 2.5 megas, pero al final, después de estar consumiendo cerca de 20 megabits, pues realmente es muy poco, y sigo manejando la misma resolución de imagen, en 4K, realmente si ustedes lo notan, la imagen se sigue viendo tal cual, bueno, pues prácticamente con esto estaremos terminando, no sé si ustedes por ahí tengan alguna pregunta, algo más que ustedes desean agregar, yo finalmente como comentario, nuestra línea en H2.75 pues también tenemos tanto NBR, que comentaba al inicio, como nuestro propio sistema VAT, los cuales van a soportar todas nuestras líneas, desde cámaras tipo Vox, Bullet, Domo, Fischal, y cámaras PTZ, con H2.65 tenemos una línea muy completa en ese sentido. Bien, muchas gracias y igual agradezco que hayan asistido a este webinar. Cualquier cosa, pues estamos para apoyarles y no duden en contactarnos a través de Apple Protection, no hay ningún problema, vamos a estarles apoyando y llevarlos de la mano en cualquiera de sus proyectos, tanto en la parte de ingeniería como posterior a esto, en la parte de post-tend de la de la de la de la de la Gracias por ver el video.